Han pasado un poco más de cuatro meses desde la salida del segundo episodio del asombroso circo digital, y parece ser que estamos cerca del tan esperado lanzamiento del tercer episodio de la pandilla. Todo esto lo podemos deducir gracias a las recientes imágenes publicadas por Glitch e incluso algunas preguntas que ha respondido Woodward a través de sus redes. Parece ser que estamos cada vez más cerca de que tengamos una fecha de lanzamiento del tercer episodio de nuestra pandilla digital. Con el reciente episodio final de Murder Drones parece ser que hay luz verde para que Digital Circus sea mostrado de manera más constante en el canal de Glitch. Ellos mismos lo confirman a través de una imagen publicada en recientes días. Gracias a esto muchos fanáticos de ambas series especularon que Murder Drones había llegado a su final debido al abrumador éxito que está teniendo el circo digital. Nada más alejado de la realidad, pues Woodward aclaró que Liam, creador de esta serie, sintió que era el momento de dar por terminado. Lo mismo aclaró sobre el futuro de la pandilla digital. Sobre sí cabe la mínima posibilidad de que exista una segunda temporada, lo cual respondió que por el momento no está en su mente realizar una nueva temporada, por lo que nos dejaría solo con los nueve capítulos iniciales que se prometieron desde el lanzamiento del primer episodio. Todo esto nos lleva a grandes adelantos del episodio número 3, que nos han mostrado Woodward a lo largo de estas semanas. La más reciente es esta última imagen en la cual podemos observar el pequeño brazo de Popney que se encuentra sosteniendo una linterna encendida. La creadora ha declarado y ha dado un poco de contexto de lo que podremos ver en el episodio número 3. Estoy muy emocionada por el lanzamiento del episodio número 3. Va a ser muy tonto, pero también es probable que asuste a niños pequeños, así que todos los padres deberían de revisar esta misma cosa antes de someter a sus hijos de 5 años a ella. Estas palabras dichas por la misma creadora aclararon mucho sobre los personajes que posiblemente tengan aparición en este tercer episodio, pues si Woodward habla de que existirán pequeños sustos, es más que claro que este episodio se desarrollará en la mansión de la fantasma Martha Mildenhall. Y aunque Woodward aclara que no esperemos una obra maestra innovadora de terror existencial, ya que en este tercer episodio mantendrá la esencia del circo digital, donde se muestran cosas graciosas y un poco tontas. Se asegura que sí tendremos pequeñas escenas espeluznantes, tal y como la imagen pasada publicada por Woodward, donde podemos ver a Kinger y a Popney un poco desconcertados por una mano aparentemente humana. Sin duda este próximo episodio se desarrollará en un ambiente más oscuro y lúgubre, el mismo sitio Wacky Watch casi que lo confirma, pues justamente volvemos a ver a estos dos personajes, Kinger y Popney perdidos en esta sombría y escalofriante mansión, donde solo podemos ver los pequeños ojos de estos dos integrantes de la pandilla digital. Con todo esto mostrado por la creadora y el mismo glitch, podríamos especular y teorizar sobre una fecha próxima de estreno de este tan esperado tercer episodio. El contexto de donde se desarrollará es más que claro, con todo lo mostrado en las cuentas oficiales. Ahora, sabiendo esto y que el mes de octubre es el mes de Halloween, muy probablemente el episodio número 3 sea estrenado a mediados del próximo mes, digamos que entre el 11 y el 18 de octubre. Además, una cosa clave de los anteriores episodios es que siempre se han estrenado en el día viernes. Solo queda esperar más adelantos de Glitch o la misma creadora sobre la fecha exacta en que será lanzado este esperado episodio. Si existen más novedades, las estaremos publicando a la brevedad, por lo que no olviden activar las notificaciones para que estén siempre actualizados con las noticias más recientes del asombroso Circo Digital.